Rodrigo, en esta oportunidad, Altasiales, que ha organizado una serie de visitas a diversas cabañas, ha incluido entre los recorridos Las Marías como uno de los establecimientos para revisar en cuanto al modelo con el que vienen trabajando. Contanos, a grandes rasgos, qué es lo que se ha podido ver en tu campo. Bueno, ayer en una de las estaciones no pudimos recorrer a causa del tiempo, pero pudimos ver la genética aplicada en la producción, o sea, un manejo netamente productivo que puede hacer cualquier productor. A través de la recopilación de información y datos, ¿no? La producción de carne que venimos haciendo desde la cría en Santiago del Estero, en los campos que tenemos en Santiago del Estero, y la recría dentro de la provincia de Córdoba. Ustedes han diversificado el trabajo, cría, recría y también producción de carne, pero han establecido diversos ámbitos para realizar este trabajo, ¿no? Exacto. Sí, elegimos distintos ámbitos por una cuestión de comodidad y practicidad de manejo, concentramos la cría en Santiago, por ahora estamos incursionando algo acá en la provincia de Córdoba, pero la cría la tenemos toda en Santiago, la recría toda acá en Córdoba, y la terminación también en Norte de Córdoba, en un campo donde tenemos muy buena producción de grano. Rodrigo, ¿cómo es el ciclo que ustedes desarrollan para tratar de completar el ciclo en cuanto a lo que es la producción ganadera? Decidimos establecer un ciclo completo en estos tres lugares de alrededor de unos 450, 480 días, es decir, nuestro ternero desde que nace hasta que sale listo para faena, está alrededor de un año y medio de vida dentro de alguno de nuestros campos. Y en este caso, ¿de qué manera van realizando la recría después de la engorde, si hay suplementación? La cría, como les decía en Santiago, está alrededor de 160 días, la madre se la suplementa en algún determinado momento del año, sobre todo cuando tenemos algún bache forrajero. La recría, en plena producción de pasto, está únicamente a consumo, en una producción pastoral, y cuando ésta empieza a aflojar, se la suplementa, es una suplementación estratégica, no más del 1% de peso vivo, en general 0,75, y es en el punto donde estamos tratando de hacer pie, eficientizar la recría, es decir, producir la mayor cantidad de kilos de pasto. La terminación o el feedlot, no más de 90 días, cosa que sea el cierre de todo este circuito. Cuando ustedes dicen que estamos tratando de eficientizar el negocio a partir de lo que es la producción de carne, ¿cómo está hoy el balance que ustedes realizan en base al negocio? El negocio siempre es muy fino, sobre todo en un negocio donde el animal termina comiendo dólares, ¿no es cierto?, es decir, termina comiendo algún commodity, por lo tanto la producción en pasto, en el caso nuestro, en zonas marginales, donde únicamente se produce pasto, creo que es el pilar de nuestra producción, es decir, obtener la mayor cantidad de valor agregado a través de esta pastura en los kilos que produce el ternero. ¿Cuántos animales tienen en estos momentos? Permanente estamos trabajando alrededor de 10 o 11 mil animales, 4 mil madres aproximadamente en Santiago, y el resto, por supuesto, la recría. La recría es a través de terneros propios y algo de compra. Cuando hablan de eficientizar, ¿cuán lejos están de ese objetivo que ustedes tienen de producir una X cantidad de carne en base al alimento que están manejando? Yo creo que el norte siempre se aleja un poquito más, porque uno siempre quiere producir más, ¿no? Y en esto, como se está avanzando, es como que no hay un techo todavía. La vemos ahí, pero tenemos mucho por mejorar, sobre todo en la suplementación y en la eficiencia del manejo de las pasturas. Bueno, ustedes, decías, hacen el ciclo completo, se dedican a la producción de carne, y para esto, ¿qué razas han apostado? Fundamentalmente la madre es Brafford, Brangu y sus cruzas, e incorporamos hace unos años la genética británica y sobre todo Limangu. Tratamos de intensificar a través de la inseminación artificial, hoy tenemos casi el 70, 75% del rodeo dentro de un programa de ganadería de alta eficiencia, y el agregado del animal británico y sus cruzas, creo que nos hizo una diferencia en el rendimiento de la carne. Es decir, esto le ha aportado calidad, fundamentalmente. Fundamentalmente calidad, y el vigor híbrido, el choque, entre las sangres índicas y las británicas, creo que es lo fundamental. Cuando uno hace una elaboración de este tema, vos dijiste recién que los números están bastante ajustados, ¿no? Sabemos que a veces el productor que se dedica a un ciclo completo en ganadería, pero que también apuesta a realizar agricultura y ganadería, sumando toda la producción de granos. Con estos tiempos donde a veces el clima ha jugado malas pasadas, ¿cómo les ha ido a las marías en esto? A las marías, como cualquier otro productor, tiene vaivénes, ¿no es cierto? Hay momentos en los cuales el precio acompaña, el precio no acompaña, pero creo que la independencia la dio la producción de pasto. Como te decía antes, la recría pasto en campos marginales, que si bien el clima también lo afecta y lo perjudica, es lo que nos dio cierta elasticidad. La producción de raciones, ayer lo explicábamos un poco, dentro del feedlot, es nuestra premisa número uno, y el valor agregado está sobre todo en obtener un producto de mayor calidad. Es decir, la producción de pasto, obviamente, también, en cierta forma, hace al negocio, ¿no? Es decir, a la hora de equilibrar, ¿qué le damos de comer a los animales? Evidentemente, si ahí nos va bien. Totalmente, y creo que es, como te decía, es el lugar donde tenemos que apuntarnos, es mejorar, y creo que es la pata flaca que tenemos, y que tienen la mayoría de los productores, es ser más eficiente en el consumo del pasto. Hoy por hoy, en lo que hace a producción de carne, ¿cómo le está yendo a las marías? Creo que estamos en un momento muy bueno, pero con mucho por mejorar. O sea, hemos mejorado en 20 años, somos más eficientes, pero tenemos para crecer. Si te dijera que hemos llegado a un techo en nuestras producciones, te estaría mintiendo. Y lo último, hay algunas medidas de gobierno que están tratando de apuntalar, en cierta forma, la actividad ganadera. Se ha conocido, por ejemplo, eliminación de algunas retenciones para determinados cortes. ¿Esto les ha beneficiado a ustedes? ¿Ustedes tienen una proyección de venta de carne en el mercado interno? ¿Exportación? Fundamental. Creo que algunas medidas con la eliminación de retenciones en algunas categorías, nos ha dado una mano, no a nosotros solamente, sino a todos los productores. Me parece que el tema va por subir un poquito el peso de faena, nos ha ayudado a producir más carne. El mismo animal que hasta hace un par de años se faenaba, hasta el año pasado, hasta este año, a principios de este año se faenaba con 320, creo que en poquito tiempo puede producir mucha más carne. Así que creo que con un, no te digo compañero, simplemente con que no nos pisen un poco la cabeza, la ganadería tendría que producir mucho más kilos de lo que produce actualmente. Pero, ¿vos creés que se está en un camino en donde el resultado del negocio es más positivo de lo que se tenía antes? Totalmente, totalmente. Estamos produciendo mejor, un poco más cómodo y sobre todo la liberación en el tema de precios de exportación está ayudando mucho. ¿Ustedes están exportando la carne que producen? Estamos exportando, el feed lo tenemos inscrito para Bueno Hilton y el campo de Santiago del Estero es Hilton, así que una porción, alrededor del 20% se exporta, el 80% va a consumo interno. Hablaste de algunos de los objetivos, esto para el final. ¿Qué se proponen para el año que viene, el 2025? Lo que tenemos firmemente como objetivo es incrementar 30 a 35 kilos el peso de faena, que va acompañado de esto que recién charlábamos, mejorando la conversión a pasto, es decir, echando más kilos a pasto y tratando de que el periodo de estadía dentro del feed lo sea el menor posible. Felicitaciones por el trabajo y por este recorrido que sé que ha dejado a muchos productores ganaderos y que están viendo cómo es el negocio, realmente conforme con el recorrido. Así que muchas gracias. Muchas gracias, gracias.